Coloca bicarbonato en tus pies y disfruta de estos beneficios. En este vídeo te enseñaremos cómo hacerlo correctamente, pero antes te platicamos que el bicarbonato tiene muchas utilidades que no conocías. Puedes utilizarlo para destapar las cañerías de tu lavamanos o fregadero. Para esto solo debes echarle bicarbonato y posteriormente vertir agua caliente. También es excelente para eliminar y absorber el olor impregnado en el bote de papeles de baño. Bastará con solo echar un poco de bicarbonato dentro del mismo. También es perfecto para eliminar manchas de la piel. Para esto solo debemos vertir un poco de bicarbonato en un envase, mezclarlo con agua y cuando quede una pasta líquida, la frotaremos por nuestra piel. Para colocarlo en los pies solo tendrás que utilizar pocos ingredientes. Primero vertimos un poco de bicarbonato en un envase y luego tomamos un limón. Lo cortaremos a la mitad y extraemos su zumo mezclándolo muy bien con el bicarbonato. Los beneficios de esta combinación eliminarán imperfecciones y hongos. Esto se debe a las propiedades absorbentes y depurantes de los ingredientes tanto el limón como el bicarbonato. Son excelentes descontaminantes y destruyen las bacterias que se acumulan en los pies ya que estas son las que producen hongos. De este modo esta combinación también te ayuda a prevenirlos. Ahora te enseñaremos una manera muy eficiente de colocarlo. Solo tendremos que empapar servilleta de la mezcla antes mencionada. Cuando esta haya absorbido bien de la mezcla, iremos colocándola con mucho cuidado sobre los pies. Esto permitirá que la piel absorba con más cuidado el bicarbonato y el limón y de este modo elimine correctamente el mal olor y los pies cuarteados. Los hongos y el pie de atleta, por lo regular suelen aparecer entre los dedos de los pies. Esto se debe a que son los espacios donde la mayor cantidad de bacterias y microbios suelen alojarse. Por esto, tanto para prevenir como para eliminar el pie de atleta y hongos, lo recomendable es hacer pequeños rollos de servilleta impregnada de la mezcla e ir colocando con cuidado estos rollos entre los dedos de los pies, como mostraremos a continuación. Puedes hacer un poco de presión a los dedos una vez colocado, para que estos expriman la mezcla. Quizás puede arder un poco, pero el resultado es excelente. Con solo probar esto por lo menos dos veces por semana, empezarás a notar resultados sorprendentes. Si has llegado hasta aquí dinos cuál de estos usos del bicarbonato te gustó más. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda, no olvides permitir que otros se enteren de esta información. El saludo de hoy es para, Lourdes Jones desde Arizona, Roxana de Molén desde El Salvador, Isabel Marroquín desde Guatemala, Marina Ribeiro desde Perú, Consuelo Fernández desde España y Valeria Meri desde Monte Morelos. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el vídeo siguiente. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.